En el algoritmo de tu labio cayó mi barco de papel Triste, malherido, maltratado, delirante, mal viaje Entre las nubes de polvo, tosiendo recién broté Ni tú me ves Y todo está bien Bajo el hipnotismo del espanto, del encanto y de la fe Iba padeciendo a cada paso Y yo mismo lo negué Iba arrastrando cada vez Y no pregunté Por qué, por qué, y ahí te vi Y al fin lo solté Cierro los ojos Y empiezo a creer Que todo es un sueño Y solo despertaré Hasta que el mundo Comience a caer Por qué, y ahí te vi Los pasadizos clandestinos de la mente Me extravié Tú te apareciste entre la niebla Sin pensarlo te abracé Y de tu boca Y de tu boca salió la palabra 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 Todo está bien Todo está bien En el algoritmo de tu labio Cayó mi barco de papel